Con el ritual de veneración a la bandera y al hino nacional inició la actividad. Mazones Cienfuegueros, familiares y pobladores asistieron a esta tenida blanca, una ceremonia fraternal no mazónica que rindió homenaje a la vida y obra de José Martín. Es un orgullo para todos los mazones ser hermano de José Julián Martín Pérez. Creo que para todos los mazones Cienfuegueros eso nos da un prestigio y un honor muy grande para la mazonería. Exposición de trabajos teóricos realizados por los miembros del club martiano del preuniversitario Carlos Rolof, hermanos de la fraternidad mazónica, danza, poesía y un interesante audiovisual incluyeron el tributo a la apóstola. Una actividad de confraternización que manifiesta la grandeza martiana a favor de la libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres. La mazonería es una institución fraternal donde los hombres libres y de buenas costumbres se reúnen para compartir, estudiar y hacer trabajos en bien de la humanidad. Nailet Hernández Blanc, Noticia.